Bien, vamos con la siguiente competencia, aislados. Ahí está el reclame ya, vamos chicos. No perdamos más tiempo, señor Zulero. Si no están al tanto, vamos chicos, tres. A sus posiciones, no hay nada más que decir. Vamos con la competencia, a la cuenta. Tres. Dos. Uno. Combate. Entonces recordemos que entra Tatiana Parlequia. Bien, primer participante del equipo verde. Ahora Valentina Shevchenko. Bien, Valentina. Turno para Ernesto. Vamos, chicos. Oh, se cae bien, ya. Se queda justo. Queda el minuto y medio. Turno para Mario Hart. Cae Mario Hart, lo sostiene. Vamos a ver qué le pasa ahora. A la chata Diana. Turno para la chata Diana. Oh, cae al agua. Turno para Pantera Segara. Recuerden que no está permitido jalarlo. Lo pueden ayudar. Así es, pero una vez que cae, obviamente, a la isla, ahí sí lo pueden sostener para que no se caiga. Turno de Lisset. Van dos, cuatro, seis, hasta el momento. Minuto final, señor. Último minuto. Vamos, Lisset. Vamos, Lisset. Vamos, Lisset. Va, cortó. Cae, al lápiz. Uy. No sé si se quedó o no se quedó, jefe. No, porque le ayudaron, señor. Muy bien. Va, a la piscina. Baje, baje. Baje, Lisset. Baje, señorita. Se han caído. Vamos turno para la chata Diana. Vamos, quedan solo 40 segundos. Vamos, 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 apúrese. Quedan 30 segundos. Salta la chata, casi se va. Bien, dice la manita. Esta es la forma. Turno para Lisset. Salta Lisset, se queda. Uy, 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 uy. Casi se nos van, casi se nos van. Se quedan, creo que están todos. Todos tienen que aguantar el tiempo, porque ahí no más, jefe. Ahí no más, señor. Fue faltando 30 segundos para terminar. Muy bien. Listo, suficiente, chicos. Suficiente. Ya pueden bajar. Ya pueden bajar, Mario. Ya pueden bajar, chicos. Ya pueden bajar. Están todos en la isla. Les quedaba 20 segundos de tiempo y lo lograron, señor. Muy bien. Vamos, dígame, Julián. Jefe, puede observar, una de las reglas es que la persona que está ahí no puede estirar el brazo para ayudar al que está saltando. Efectivamente, por eso quisimos caer a Lisset, señor. Bueno, puede revisar. Israel ayudó las dos, el segundo y el tercer punto. Israel estira la mano para ayudar. A ver, vamos a ver si es eso, si es que pasa eso o no. Porque efectivamente no lo puede jalar. Una vez que cae y pisa el círculo amarillo, obviamente ahí sí lo puede sostener. Vamos a ver si es que pasó eso o no. Vamos. 3, 2, 1, combate. Va Mario Ibarra. Salta Mario. Bien, se agarra el cono. Turno para Gidá. Vamos, Gidá. Uy, se cae. Una vez que pisa el círculo amarillo, ya puede ser ayudado por sus compañeros, obviamente. Vamos, va con todo Greg. Muy tranquilo. Turno para Yamila. Apúrese que está corriendo el tiempo. Queda minuto 20 segundos. Vamos, Yamila. Apúrese, apúrese. No se puso lo suficiente. Oh, cae mal. Vamos, vamos. Juega un poco con la cintura. Turno para Julián Zuki, capitán del equipo rojo. Minuto final, señor. Salta Julián. Bien, Julián. Turno para Paloma Fiusa. Último minuto. Bien, Paloma. Turno ahora. Turno ahora para Zumba. Repetimos. Escucha Mario. Bueno, una vez que pisa el círculo amarillo, sí se puede, pero no se puede jalar de arriba. Vamos. No sé qué reclamo habrá hecho entonces Julián Zuki. Turno para Tatiana, que está ahora del equipo rojo. Sigue corriendo el tiempo. Quedan 30 segundos. Vamos, Tatiana. Quedan 20 segundos. Esta prueba la gana el equipo verde, señor. El equipo verde, entonces, gana esta competencia. Muy sencillo. Ya había pasado el tiempo. El reclamo no procede, señor. Y si no procede, entonces el reclamo la prueba la gana el equipo verde. Ay, ay, ay. Y si les gustó combate, tenemos parte uno. Fíjense lo que fue la parte dos.